Su fama trasciende las fronteras. Es reconocido como uno de los escritores fundamentales de la lengua castellana. Y en todo el mundo es valorado como un ejemplo de la lucha por la justicia. Y sin embargo, detrás de esos anteojos oscuros, hay un sábato que muy pocos conocemos. No le tengo demasiada simpatía a un campeón, que no voy a nombrar, campeón mundial de box, argentino, que le han dado algo así como 14 años porque tiró por la ventana a su mujer. Pero, ¿quién no te ha ido ganando de tirar a la mujer por la ventana? Y aquí en este escenario alguna vez actué, junto con los compañeros. Me trae muchos recuerdos hermosos. ¿Pero vos si tuvieras que hacer de nuevo la vida que hiciste, la harías? La corregiría bastante. Hicimos en borrador. En borrador. Un documento único, con imágenes poco conocidas, fotografías inéditas y filmaciones caseras que se creían perdidas para siempre. El escritor realiza una especie de sueño de la comunidad. Sueña por la comunidad entera. El escritor y sus fantasmas, registro de la creación, la intimidad desconocida del nacimiento de sus personajes. Es muy difícil responder cómo se hace una novela del tipo de héroes y tumbas. Una novela que me ha llevado muchos años de escritura y, sobre todo, muchos años de obsesión. Nadie olvida lo que pasó en 1983. Él nunca más recorrió el mundo. En las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno, y aún en los testimonios de represores. Las palabras se convierten en imágenes. La letra escrita pasa a ser pintura. Y los cuadros de Sábato son tan sobrecogedores como sus novelas. Me gustaría ser eterno, y si no eterno, por lo menos vivir una cantidad razonable de años, digamos, mil, dos mil años. Un documento único, realizado por el único director que podía hacerlo. Mario Sábato, su hijo.